Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Mira quien tengo aquí a mi lado, un salmista, quiero que lo conozcan, Becker Figueroa. El próximo martes estaremos compartiendo palabras de vida y palabras que sirven para una mejor vida cristiana. Esperando que no se lo pierdan, estaré aquí con Ilén. Y así que ya saben, Dios, yo sé que tiene un propósito para cada oyente, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, los esperamos. Jesús, cuando confesé mis pecados a Él, todos mis...